Probablemente sí. Ese bus variamente, pero varias veces lo han... No es la primera vez. La otra vez escuchamos que había habido puñalados en ese mismo bus. Y siempre la recarga de pasajeros. ¿Cuál sería el llamado a la policía? Que regulen, que pongan puestos donde vean que... Porque ellos en el estadio no suben a nadie, pero del río para que ellos los suben, los pasan a la canastera. Yo lo sé porque yo los he visto.